Vaya mire hija, sea que desde allá de arriba para aquí abajo una gran rentada, hija no vaya a creer que es así nomás, mire, sea que aquí ya es el pueblito por arriba, es un pueblito, mire, es ya que aquí hay bastantes bajadas, este se parece a San Juan Tepesonte que son así como en bajadas y subidas, son pueblos, hija, que normalmente durante el día pasan este desierto, porque ya que la gente se va a elaborar otro lugar, solo los huevones como aquellos bichos que están amparados en aquella glorieta son los únicos que quedan aquí que ya las vamos a ir a agarrar, porque aquí mire, es que aquí los buses vienen, pasan cada hora hija, o sea que aquí, si se quiere salir de aquí tiene que pararse la hora, es el inglesista que está aquí mire, le van a preguntar esto, niña, hija, niña, quieta que sorda la babosa, niña, ay no que mujer más grosera mire y entonces después dijeron que porque la gente no viene de turistas y no le ayudan, uy ya viene el hombre en la moto, pase, pase, vamos a parar este hombre, venga hijo, venga hijo, aquí está la alcaldía, mire, hijo venga, y esto es magia, porque no paran vos, que vayunco el hombre, por poco me pasa llevando el desgraciado, mire, ni quiera me paro, bueno vamos a ir aquí al parquecito, que tal amor, que tal mi amor, mire este es mi nieto, Vladimir se llama, me lo traje hoy a pasear, Vladdy vení, vení, hola decirle a la gente, yo me llamo Vladimir, soy nieto de la Tensis, ¿Por qué no, niña? ¿Qué tiene eso? Vos sos mi nieto, ¿qué tiene, niña? Vayan a jugar con el portero, vayan. Es el más chiquito, mi nieto, miren. Pero es ella que aquí comemos. Vamos a pasar aquí, a ver, aquí hay poca gente, aquí va en las tiendas, hija, miren. Porque aquí lo que pasa es que la gente se va a laborar a otros lugares. Se llena medio cuando vienen los buses, va, que es ella que viene gente y ya para su casa. ¡Buenas! Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, bien. Ah, ¿cómo ha estado, hijo? Bien. ¿Y usted aquí vive? No. ¿Ah? Ah, sí, no. ¿Y dónde vive, pues? Aquí es un día. ¿Ah? ¿Y por qué le da pena, niña? Mire, ¿ustedes aquí es de San Francisco de Sinameca? ¿Y usted de qué labora, hijo? Es que fíjate que la gente aquí es bien callada, que es como penosa, va. Aquí está el chucho, mi amor. Mire, ¿y usted de qué trabaja aquí, pues? ¿De qué vive, hijo? ¿Ah? ¿No vive? O sea, que está toxizo, pues. ¿Qué me va a enseñar? No, hijo, yo no quiero de eso. No, 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 ahorita no hay, hijo. No, 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 yo estoy trabajando, no, no, no. Cosas de placer. ¿Vlady, que no ibas a ir a jugar allá, pues? Mira. Ya no. Mire, hija. ¿Y usted aquí vive, mamita linda? Sí. ¿Y cómo es? Mire, ¿y aquí qué es lo que hace la gente? La abuela Tancho, ¿no? La abuela Tancho, ¿no? Sí. Mire, hija. ¿Y aquí la gente normalmente de qué es lo que vive o de qué trabaja? ¿Pues se van a trabajar a otros lugares o de ellas que hacen milpa o qué? La mayoría sí se va a las fábricas. Otra parte se mantiene en el cultivo. ¿Pero y fábrica de qué, hija? ¿De dónde? En San Marco. Ah, o sea, que por ahí es que el pueblo se ve bien vacío, va, porque toda la gente… Sí. O sea, que este es un pueblo cómodo, habitación, que le mientan, como pueblo cuarto, va, que la gente solo viene a dormir. Ay, y a travesear, hija. O sea, que su marido ya viene, no, ya vienen cansados, hija, ya nada. ¿Qué ganas? Ya vienen todos de ganados, niñas, ya lustrados, ya no les dan ganas. Pero mire, el viejito aquí vive todavía, va. ¿Buenas, hija? ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted cómo se llama, mi amor? Beto me llama. ¿Cómo? Beto me llama. ¿Beto? Ah, don Beto, ¿y usted no trabaja? No, no, yo trabaja donde la niña Marta. ¿Donde la niña Marta? Sí. ¿Y qué es lo que hace allí, don Beto? Corta jacate. ¿Corta jacate? Sí. Ah, pero usted siempre ha vivido aquí, ¿cómo se llama aquí en Chinameca? Sí, sí, sí. Mire, mire, y es cierto que dice… Tiene novia. Tiene novia, don Beto. Ah, sí, la madre. ¿Y qué tiene, niño? Mire, don Beto, cuénteme, y usted nunca ha oído aquí, como en estos pueblos así, ¿qué es donde se oyen lo de las burletas y todo eso? ¿Usted nunca ha oído así de las iguanas aquí? No. ¿Nunca andaba así, que le haya salido una burleta, o el justo juez de la noche, o la carta chillón? No, 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 no. Yo para la casa me voy. Ah, para la casa se va. ¿Pero usted no tiene mujer? No. No, no, es sonto. ¿Pero es porque no quiere o porque no le ha salido? No le ha salido. No le ha salido. Ah, pero tal vez la señora en la tienda, tal vez. Mi Carmencita me quiere, vos. ¿Cuál usted? Mi Carmencita me quiere, mi Carmencita. Mire, ¿y a alguna señora así como yo no le gustaría? ¿Cómo no? Ya ve que yo todavía las pego y todavía levanto polvo, aunque sea por la cara escoba. Vaya, pues, don Beto, cuide, oye, mi amor. Gracias. Mire, y aquí no hay así como pozas o algún chucho para ir a bañarse, son las de ahí arriba nada más. Son las de las pozas que están ahí arriba, ahí. 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 Ah. Ahí. 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 Sí. Vaya, pues, Dios. Es que aquí la gente como que solo empuja ahí. Es bien pujona, la gente es que lo... Así le responden, a ver qué va a comer la gente. Es que mire, el problema es que como la gente se va a otros lugares, la gente que se queda aquí no platica con nadie. Entonces se le va olvidando cómo se habla. Entonces ya después ya no se pueden comunicar con la gente, pero ahí hay unos bichos que están encaramados en aquella glorieta. Espératela, vamos a ir a ver. Hoy. Aquí ni las chicharras, ¿se oyen, hijo? Buenas. ¿Para dónde van? Ah, ya van escondiéndose en los bajes, mira. Ay, no, francamente. Bueno, vamos a ir acá. Vamos a ir a caminar para que ustedes medio conozcan. Mira, hay uno que otro ser humano aquí, terrestre, que es ella que todavía vive aquí. Mira, ahí viene, por ejemplo. Esta, mire. Las calles dos bonitas aquí que todavía son como de adocunadas, adoquinadas, mire, con piedra de adoquismas. Lo que pasa es que fíjense que aquí la gente yo siento que como que le da pena. No sé, siento yo que a la gente le da pena como la civilización porque mire, se me corre toda la gente. O sea, que aquí son como que todavía no los han civilizado, digo yo. Niña. Y venden. Ah. Y venden los señores. Ah, y venden los señores también. Mire, aquí hay una calle, pero hay... ¿Por qué se me esconden, maes? Allá están los bichos, mira, vale. Vengan. 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 Tenés cuidado, Blavi, no te vas a aparcar ahí, pues. Shhh, Blavi. Ay, no se me fue el bicho, se me fue corriendo. ¿Veniste vos? Ya, a venir. Estos así son como... Es que ya que estos bichos así en el monte, yo así, sí, sí. Mis nietos son así, ellos corren para arriba, para abajo. Mire, y aquí, en aquellos cerros, dicen que en el tiempo de los Pipiles aquí hubieron guerras, sí, hija. Entonces, lo bonito de estos pueblos es que, mire, aquí no sé si habrá, pero lo bonito es averiguar si hay algún lugar donde uno se pudiera quedar a dormir, va. O si no, venir solo por el día, porque mire, es pueblo donde usted viene tranquila, mire, pasa todo el día sin hacer nada, hija. Aquí es para venir a lagañar. Ya, vamos a ver, espérate. Y es que mire, hasta las tías, las casas están masías, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mira, Vladi, ¿qué será que aquí ya quizá vinieron los extraterrestres y se llevaron a toda la gente vos? Vea que es que sea así, mira, porque aquí no hay gente, mire, eso es el chucho. ¿Y eso es la casa? ¿La casa? Vea que eso es, sí. Ay, no, qué terrible, hijo, mire, es que sí. Mire, es lo que le digo, que aquí la gente se va a trabajar a otros lugares, mire, porque aquí no hay nada, mire. Espérate, quiero ver. Mira, lo bonito de estos pueblos es eso, sí, que hay bastante vegetación, mire. Uy, ahí viene la moto, hijo. Señor, pare, pare, pare. ¿Y por qué se van estos majes vos? Ay, no, francamente, no le digo, pues. Mire, vamos a ver aquí una, una, una vista. Hola. Mire, mire, qué lindo, hija, mire, qué belleza, todas esas montañas, mire. Usted puede ir a escala de esas montañas. Obviamente, si se va para allá, ya le queda, quizás, como una, una subora encaramada. O sea, que llega una, mire, que ella queda de banada, de la rabadilla, hija. ¿Vos nunca has ido hasta allá, Vladi? No. Eso queda hasta allá. Hay unas grandes cuevas ahí, que eran de las cuyancuyas, que dicen que ahí salía la animal, mire. Y allá para abajo sigue todo esto, va, es que esto, yo no sé si va a llegar hasta el mar, va, pero es ella que mire. ¿A qué sea más? Ahora dijo, chinamica, como le digo. Sí. Allá también hay. Hay piedra, va. Es lo que le digo, es que aquí, mire, hija, es que esto es inmenso. Mire, lo capaz que una no sabe, como una no tiene, como se llama, la costumbre. Este viene esta maestra, pereza. Buena, niachita. Ya más venían de la niachita aquí. Estas señores le vamos a preguntarme. Buenas, hija. Buenas. Mire, hija, le quería preguntar, ¿y esta calle llega hasta allá hasta el mar? No. Pero... Por ahí no más llega. O sea, que ya no se puede seguir así como, por ejemplo, Rosario Mora, que va a salir usted allá para la libertad. No. No se puede, no. Pero, mire, ¿y a esta montaña si se puede subir una? No. Tampoco. Mire, a mí me dijeron que una podía escalar y que había cuevas ahí donde podía ir a ver una. Usted no es de aquí, hija, cómo no. Cómo no. Pero ahí solo es monte. Pues sí, pero... Pues sí, solo monte, va. Pero ella, pero se puede ir a visitar porque aquí va... Aquí no hay, por ejemplo, así como construcciones de los pipiles. No hay, va. Por allá. Por allá. Por abajo. Vaya, pase, hija. No le digo, pues se lo pujan, hija, nada más. Ay, no, qué terrible, hija. Vamos a ir a ver aquí, al molino, vamos a ir a ver. Ay, no. Que hay una señora que... Que ella tiene molino aquí, mire, buenos a ver, hija. Porque uno... Ay, ves que mira, a mí lo bonito que me gusta aquí en los canaciados es que la gente de El Oyuna y Este dicen, ve allí en el canaciado, jale, hola, mi tía Toya. Ve allí salió un Roberto, que tengo años de no verlo porque me vine a que El Oyuna y Este y ahí, qué gusto. Roberto. Roberto, sí. Roberto. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Mire, aquí se llama estos molinos de Nistamalva, así le mientan aquí, que es donde le hacen la... ¿Cómo se llama? Le muelen la masa. Buenas, nieto. ¿Usted la ni a tancha o no? ¿No la ni a tancha usted? No. No. Mire, hija, y usted... ¿Cómo se llama esta...? Este maillín lo trae para hacer tortillas, pero no tortillas para vender, sino que las huyas de la casa. Para vender. Ah, para vender, no. Sí, es que aquí se mire. Lo bonito que es ella, que en un molino de estos se muele mejor que cuando una muele de mano, va, porque se tarda más y es más cansado, mientras que aquí el señor... Y aquí se puede, aquí se puede moler chicharrón también, va, hijo. Sí. Ella es que aquí le muele de todo, le muele a su marido y lo zampa aquí, le jale pedazos, nada, pedaciado, nada más, solo para que hagas el chicha o chorizo, así va. ¿Cuántos años tiene usted de tener este molino, hijo? Siete años. Siete años. Y da. Sí, ¿verdad? Porque toda la gente necesita molerba. Sí. Está bueno, hijo, mire, y la cosa es que uno mire rebuscarse para donde trabajar. ¿Usted cómo se llama? Francisco. Francisco. Francisco, ¿no le quiere mandar a alguien saludos a ellos a los United States? Saludos a mi familia. Allá están. En Canadá. Pero te mandan algo a pisto, si quieres. Gracias a Dios. Vaya, pues si es lo bueno, va, por ejemplo, que le ayuden a uno, pero usted no deje de trabajar, hijo, va. Vaya, vámonos. Vaya. Vaya. Mire, hija. ¿Vaya para ahí? Sí, sí, sí. Aquí, mire, hasta allá abajo, mire. Yo hasta allá abajo no voy a bajar, hija. No, mire, es que quiera ganar, mire. Vamos a irlo para arriba para ir al otro lado. Sí, sí, no voy a dejar. Nos vamos. Soy una persona en de amor. Sí, aquí no tenía dinero. ¿Quién me reo? Sí. corners? Sí. ¿Quién me reo? ¿Quién me reo? Sí, sí, oí que me dijeron. Que lleve a pupus de vaca aquí, vos. Un caquechucho. Vení, hijo. Vení, papá. ¿Qué tal, hijo? Bien. Mi nombre es Tenchi. A ver. Sí, sí, sí. Mira, hijo, y vos aquí vivís. Sí. 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 ¿Y de qué trabajas aquí vos haces? Del campo. ¿Del campo? ¿Pero haciendo qué? O sea, ¿descarbando hoyos o qué? No, sí, en cumbas, agarrando cumbas. Ah, está bueno. Pero eso es por cuentas propias, o sea, que vos con la cumbas vas a cortar para vos o te pagan por ir a hacer un trabajo a algún lugar. Te pagan para ir a hacer un trabajo. O sea, que aquí lo que hay son fincas o qué? Cafetales. Ah, cafetales de gente que tiene los cafetales y ellos los comprarán a ustedes. Sí. Y peinar así y hacer el chapo de milpas también. Sí. Ah, pero mira, ¿y cómo es? En las milpas es bien peligroso porque en las milpas dicen que hay, bueno, yo no sé, a mí me habían dicho que dicen que hay bastantes culebras, así como el coral y la cascabelma. Sí. Sí. ¿Nunca te ha picado un animal a ese? ¿Cómo? No. ¿A de veras? Sí. ¿Qué tipo te ha tocado? Como... Es de masacuata. Ah, pero la masacuata no, esa es muerte, pero es ella que ella no es venenosa. Pero igual te tienen que poner la vacuna contra la rabia, hijo. Si no, después vas a estar echando espuma por el hocico. Pues sí. Mira, siempre dicen que es bueno andar, además de la cuma dicen que es bueno andar un palo. Sí. Para andar escarbando por donde uno va pasando para ver si el animal no está echado, porque el problema es cuando uno pasa encima y el animal está echado y ¡ras! lo pica, hijo. Sí. Mira, ¿qué será que te ha picado alguna mejuquilla? Que te veo que te estás enjutando, hijo. Que dicen que cuando la mejuquilla pica el hombre, es ella que se va poniendo más seco, más seco, más seco, hasta que se ve como que es una raja de leña, hijo. No. Señora, quiero ver si mira. Sí, esta es la mejuquilla que te ha picado, hijo. ¿A dónde fue que te picó el animal? Es que hay que chuparte para sacarte la sangre coagulada. Sí, peligroso. Ay, no. Mira, hijo. ¿Cómo se llama? ¿Y vos casado, no? No. No, no. ¿Soltero, no? ¿No tenés hipótesis? No. Nunca, no. ¿Pero ya has tenido novia? Ya tengo. ¿Tenés? Sí. ¿A dónde vos? Mira, pero decirle a la mujer esta que no te, mira, que no te bese muy fuerte, es que vas a ser muy candente, mira, porque ahora vamos a ver los grandes pesos que te da, que mira, hasta te succionó el diente, hijo, te va a dejar chulco. Después decirle que no, que con paciencia, que con pasividad. Mejor así, besitos de plancha, decirle que te dan... Nada más. Vaya, pues, cuídate. Cuídate, mi amor, vaya. Ay, es que sí, no, es que mire ella que uno, cuando una alebra está con el novio, es que pasan esas cosas. Ay, no. Shhh, ¿por qué te corres, niña? Mire, hijo, y aquí la gente, ¿por qué están a disca usted? Para que tienen miedo, quizás. Pero miedo de qué, hijo, ni que fuera las iguanavas yo. No, ve, a ver qué les pasa, pero usted te va a ayudar. ¿Y usted aquí trabaja en la alcaldía? Sí, gracias a Dios, ahí estamos trabajando. Ay, está bueno, pero mire lo bonito de este pueblo, que digo yo, que como no hay mucha gente, lo dejan trabajar a usted tranquilo, va. Claro, vale. Porque cuando es un lugar donde hay un montón de carros, no puede estar usted recogiendo la basura, porque lo puede pasar llevando. Claro, vale, es cierto, hombre. Ay, cuando quiera que le ven a ayudar, me avisa, oye. Vamos, estamos. Lo único que le voy a recomendar una cosa, cuando no esté trabajando usted, no se ponga esos chunches. ¿Eso? ¿Por qué? Sí, porque si usted está a media calle, por estar oyendo eso, a lo mejor no oye que viene el bus, se lo puede pasar llevando. Ah, eso sí, es cierto. O sólo póngase uno y el otro dejélo sin nada, para estar oyendo por si viene algún chucho o alguien le grita que voy a hacer algo, que por lo menos puede huir, va. Vale, es cierto. Sí, es cierto. Ya ves que hay algo así que les igualaban, sólo para jugarlos. Vaya, mi amor, ya sabes. Y es que te ve peligro, hijo. Buenas. ¿Qué tal, hijo? Bien. ¿De dónde vienen? No, por ahí vamos a ver. Ah, mire, usted aquí vive, hijo. Mire, y aquí dicen que hay, como se llama, es cierto que en estas montañas hay unas cuevas. No sé. ¿Nunca ha ido usted? No, no sé. Mire, usted no sabe si aquí, aquí dicen que hay cortas de café, no sabe aquí. ¿Qué dices que es? Ah, pero al final es de año. ¿Y no sabe dónde es que se tiene que ir a apuntar una para cortar? Mmm... No, no sé. Tiene que agruvar. Ah, vaya. Dios, man. Está rico el papi. Mmm. Ay. 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 Ay.